Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos en el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen hombres y mujeres arañas de esos universos. Pues bien, en ese combate, la primera ronda, se enfrentan el Spider-Man de Tom Holland, el Spider-Man del UGM, contra el Spider-Man de la Tierra 18.119, el Spider-Man de la saga de Renueva tus fotos o New York O's. A ver, yo creo que si enfrentasen el uno contra el otro, sería un combate muy igualado. Son dos personajes que tienen ciertas diferencias, por un lado tenemos a este Spider-Man de aquí, que tiene mucha experiencia en combate, más que la que tiene el Spider-Man de Tom Holland, pero es un Spider-Man algo más adulto, ya es padre hace años, y yo creo que a nivel testigo quizá estaría un punto por encima el Spider-Man de Tom Holland, y si tiene el traje que suele tener en el UGM, el traje arácnido, yo creo que podría llegar a plantarle cara a este personaje de aquí. Yo creo que sería un combate bastante igualado, por un lado arriba de la experiencia, y por otro lado la potencia física, y no está más preparado físicamente, el Spider-Man de Tom Holland, que ese personaje de aquí ya es algo más adulto, ya no es tan fuerte en gran ángel como al principio, como cuando era joven, y yo creo que el combate estaría igualado. Yo creo que se encantaría finalmente por el Spider-Man de Tom Holland, gracias al traje que suele llevar en el UGM, y ese traje de Iron Spider le ayudaría a aguantar los golpes, incluso si entrase en modo batalla podría utilizar las patas, esta imagen es un ejemplo, pero estamos imaginando que lleva el traje del Iron Spider, sacaría las patas de atrás, quizás sorprendería a Steven Mander, renueva tus votos, y los utilizaría para golpearlo, hacerlo caer, y ya alguna vez en el suelo poder golpearlo hasta dejarlo cao. Así que doy por venceros al Spider-Man de Tom Holland, que pasa a la ronda 2 del torneo. Pues nada chicos, el fin me que os parecería este combate, si creéis que ocurriría así, proponedme otros combates y demás, intentaré responder todo lo que me suicidáis, y hasta la próxima, saludos a la amigos.